Hablar de sostenibilidad es garantizar el bienestar actual y futuro de aquello que nos rodea. Pero no es sólo cuidar de nuestro planeta, sino también es preocuparnos de las personas y tener un comportamiento ético y responsable. Es luchar contra la vulnerabilidad energética, activando proyectos para ayudar a los que más lo necesitan. Mejorando la eficiencia energética de las viviendas vulnerables y formando y asesorando a las familias para que ahorren en su factura. Todo ello lo hacemos gracias a la labor de nuestro equipo de más de 700 voluntarios en España y a la colaboración que mantenemos con el tercer sector. Porque en Fundación Naturgy sabemos que no estamos solos en esta tarea. Ahora, contamos con el apoyo de entidades sociales que también ponen toda su energía en mejorar las condiciones de las familias que viven en situación de vulnerabilidad. Por eso, queremos premiar a aquellas personas y organizaciones que, como nosotros, buscan mejorar la calidad de vida de las personas, poniendo todo su empeño en llevar a cabo proyectos energéticos que tienen un impacto real en su día a día. Proyectos que nos hacen seguir avanzando hacia una transición energética justa. Sabiendo que, gane quien gane, ganamos todos. Fundación Naturgy Muy buenos días. Bienvenidos a la ceremonia de entrega de premios de la primera edición del premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético de Fundación Naturgy. Ante todo, quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan aquí de manera presencial, esperando también que quienes están conectados desde sus casas se encuentren bien, al igual que sus familias. Como fundación y en cumplimiento de todas nuestras actividades y programas, realmente estamos permanentemente en contacto con la comunidad en materia social, en materia divulgativa, en materia de educación. Pero este premio es de verdad muy importante para nosotros porque representa todo por lo que trabajamos. Nos permite conectar con las familias vulnerables, con quienes más necesitan ayuda, y eso realmente satisface todos nuestros objetivos. Quiero, igualmente, agradecer la presencia en el auditorio de Rafael Villaseca, presidente de la Fundación Naturgy, de Jordi García Tabernero, director general de Naturgy y vicepresidente de la Fundación. Dar las gracias a los miembros del jurado que han podido venir hoy a acompañarnos, acompañarnos a los miembros del patronato de la Fundación y directivos de Naturgy. Y, por supuesto, y lo más importante, darle gracias a los finalistas que están hoy aquí con nosotros y entre los cuales se encuentran los dos aspirantes o ganadores a esta primera edición de los premios. Lamentablemente, las restricciones impuestas por el COVID nos han impedido tener una entrega de premios mucho más personal, más cercana, como hubiéramos querido. No ha sido posible, pero confiamos en que pronto podamos tener la ocasión de vernos, de reunirnos y de seguir trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, de manera conjunta. Para empezar ya la ceremonia en sí misma, quiero invitar al escenario a una persona que, al igual que la entidad que representa, dedica su tiempo, su esfuerzo y todo su compromiso a ayudar a quienes más los necesitan. Manuel Bretón es presidente de Cáritas Española, presidente de la Fundación FOESA, presidente de la Asociación Madrid Futuro y miembro del jurado de estos premios. Manuel tiene una vida militar o tuvo una vida militar muy activa y hace algunos años decidió vincularse todo su tiempo, toda su energía y todo su esfuerzo a los proyectos sociales. Cáritas tiene más de 85 mil voluntarios en España y llega realmente a todos los rincones donde se le necesita. Es presidente de Cáritas desde el 2017 y conoce muy de cerca la situación de vulnerabilidad que viven muchísimas familias, sobre todo en esta situación de pandemia. Manuel, el escenario es tuyo. Gracias. Gracias. Bueno, queridos amigos, ante todo, muchas gracias por honrar a Cáritas con hacer acto de presencia aquí y por representar a este jurado que tan brillantemente ha trabajado a lo largo de estos últimos meses y que, por supuesto, está dispuesto a seguir en ello, como vamos a dejar constancia dentro de unos minutos. En cualquier caso, gracias, Rafael, por invitarme, Jordi, lo mismo, y a Angustia, muchísimas gracias, o Mario, Eugenia, perdón. Muchas gracias por, confirmamos, por acceder o por sugerir que estuviera hoy con vosotros. En primer lugar, gracias a mis compañeros del jurado y a los responsables de la Fundación Naturgy por haber pensado en Cáritas y en mí para formar parte de este grupo de personas que hemos tenido la suerte de poder comprobar que en esta situación especial que vivimos seguimos contando con la gran creatividad de personas comprometidas que creen que sigue siendo posible hacer cosas interesantes, que se han esforzado y que hoy tendremos la prueba de la enorme riqueza de los proyectos que se han ido presentando a lo largo de esta convocatoria. Esto nos permite celebrar una entrega de premios, una muy buena noticia y una de las mejores en este tiempo que estamos viviendo. Como todos sabéis, la Fundación Naturgy es una institución sin ánimo de lucro, fundada en el 92 por Naturgy, con una vocación de formación y sensibilización de la sociedad en la mejora de la eficiencia energética y la innovación tecnológica en el ámbito de la energía. También, como sabéis, desarrolla programas de acción social, tanto en el ámbito nacional como internacional, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad energética. Los premios que entregamos hoy a la mejor iniciativa social en el ámbito energético tienen en cuenta, como no podía ser de otra forma, aquellas iniciativas que benefician y mejoran las condiciones de vida de las personas. Les aseguro que desde mi atalaya de Cáritas sé lo que suponen estos proyectos que aseguran la energía en cualquiera de sus formas para muchas familias y, sobre todo, a las más necesitadas. Y lo que supone que se haga fácil su acceso para todos. Es para mí, igualmente, un especial motivo de alegría porque los miembros del jurado venimos de sectores diferentes, ya nos conocemos todos, pero hemos creado una pequeña familia que da lugar a que esto siga teniendo futuro. Y hemos creado en torno a la Fundación Naturgy una gran alianza que merece realmente la pena y nos hace mejores a todos compartirmos experiencias y aprendemos unos de otros. Por lo tanto, quiero aprovechar este momento para disfrutar de la realidad que hoy vamos a poner en marcha. Gracias por estar con nosotros y apoyarnos. Gracias, por supuesto, a la Fundación Naturgy que hoy nos regala esta maravillosa noticia. Y es el comienzo de una de las buenas noticias que estoy seguro que nos esperan y que llegarán pronto. Y no quiero dejar o pasar esta oportunidad que me brindáis para desearos unas maravillosas navidades con sus limitaciones, como es lógico, pero también trasladaros la invitación que lanzamos desde Cáritas en nuestra campaña de Navidad a estar más cerca que nunca, más cerca que nunca de todos, pero fundamentalmente de aquellos que afrontan con mayor crudeza los efectos de la crisis. Enhorabuena una vez más a los premiados. Gracias por su ingenio, por su creatividad, por su buen hacer. Y gracias a todas las iniciativas que se han presentado y sobre todo las que nos esperan recibir en los próximos meses. Enhorabuena porque han sido capaces de diseñar proyectos interesantísimos para mejorar la vida de las personas. Así que nada más, muchas gracias por todo. Y una vez más también quiero celebrar con vosotros una ocasión como esta. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tu mensaje. Efectivamente es tiempo de sumar, de trabajar juntos, porque trabajando juntos somos seguro más fuertes. Vamos a dar paso ahora a la premiación. Recordar que recibimos cerca de 90 candidaturas, 88 proyectos para ser precisos, que benefician a más de 3 millones de personas en toda España. Y que los ganadores que conoceremos en breve recibirán un reconocimiento que otorga 60 mil euros a la entidad ganadora y 30 mil euros al ACCESIT, recursos que se deberán destinar, por supuesto, a impulsar sus proyectos sociales. Antes de dar a conocer a los ganadores, me gustaría en nombre de la Fundación Naturgi dar un agradecimiento especial a todas las candidaturas que se han presentado. De verdad que realizan un trabajo extraordinario. Particularmente a las 10 finalistas que están aquí presentes y que nos acompañan hoy, que son la Asociación Cultural Norte Joven, Cáritas España, Cruz Roja Española, ECODES, Fundación ADECO, Fundación EXIT, Fundación Isadora Duncan, Fundación RANSTAT, Fundación Tomillo y Leroy Merlín España. Realmente, el jurado, valga decirlo, ha tenido una tarea muy difícil, pero bueno, ha tenido que finalmente decidir. Y en el caso del ACCESIT, en esta primera edición del Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético, se le otorga a la Fundación Isadora Duncan por su programa de educación financiera, familiar y pobreza energética. El gran impacto de esta iniciativa social que presenta la Fundación Isadora Duncan es una clara demostración de que el trabajo focalizado, estructurado e innovador rende frutos tangibles que benefician a un gran número de familias en la búsqueda de soluciones a su vulnerabilidad energética. Esta iniciativa cumple ya nueve años, tiene como funeridad potenciar el empoderamiento económico de las familias y el consumo responsable y sostenible de la energía para evitar situaciones de sobreendeudamiento y pobreza energética. Son muchas las familias que se benefician de los programas de la Fundación Isadora Duncan y particularmente de este programa cerca de 2.600 familias. La Fundación Isadora Duncan ha implantado desde sus comienzos programas innovadores, logrando destacables colaboraciones como muestra de su capacidad de trabajo en red. Su actividad también le ha hecho merecedora de ser entidad consultiva especial del Consejo Económico y Social Ecosoc de la ONU. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo resumen de la actividad que realiza la Fundación Isadora Duncan. La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan nace como heredera de la Asociación de Madres Solteras creada en 1984 y actualmente atendemos a familias monoparentales dentro de distintos programas. El programa de Educación Financiera Familiar y Pobreza Energética se apoya en tres ejes principales. El primer eje es el asesoramiento traducido en consultas que pueda tener cualquier familia sobre su economía familiar o sobre la prevención de la pobreza energética. El segundo eje es la formación donde tenemos una escuela de ahorro familiar en la que implementamos talleres para familias sobre las cuestiones de economía familiar que más nos interesa. El tercer eje es la difusión que se apoya en la página web en jornadas y diálogos familiares. Este proyecto va dirigido a todas las familias que tengan cuestiones de este tipo de economía familiar, de prevención de la pobreza energética poniendo especial interés en las familias monoparentales. Llevamos desde el 2011 atendiendo y apoyando a familias en el ámbito de la educación financiera familiar y la prevención de la pobreza energética. En el último año cerrado hemos atendido a 28.500 familias y esperamos poder seguir haciéndolo. Bueno, ahora quiero entonces invitar al escenario a Jordi García Tabernero, vicepresidente de la Fundación para entregar este premio y también le pido a doña María García Álvarez, presidente de Fundación Isadora Duncan, que se acerque al escenario. ¡Gracias! 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 Buenos días, quiero dar las gracias a Natuji por toda la labor y apoyo que nos ha dado desde que comenzamos y quiero decir que nuestro proyecto de educación financiera no se llamaba así, pero comenzó con la Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan en el 84, porque teníamos una premisa que sigue vigente, que es que somos una familia propia y autónoma y tenemos que conocer todo lo referente a la familia para poder sacar adelante a nuestros hijos con un salario. Muchas gracias por este premio que desde León nos parece mentira haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias María y gracias de verdad por estar acá con nosotros. Bueno, ahora llegó la hora de conocer al ganador de esta primera edición de los premios y en esta ocasión el jurado ha decidido otorgar el primer premio a ECODES por su iniciativa Ni un Hogar Sin Energía. Esta iniciativa nació hace siete años y constituye uno de los esfuerzos más completos en la lucha contra la pobreza energética en España. Más de 7 mil familias atendidas así lo avalan. Un problema tan complejo como el de la pobreza energética ha de abordarse desde diferentes ángulos y esto es lo que ha hecho ECODES a través de este programa. Las diferentes actividades desarrolladas en sus talleres, el diagnóstico que hacen los hogares, los programas de voluntariado y el desarrollo de herramientas de información al servicio de los ciudadanos para el ahorro de energía son un claro ejemplo de capacidad de organización, de focalización, de inclusión, de múltiples actores para proponer soluciones que van desde lo personal y local hasta lo global y comunitario. ECODES, con más de 25 años de trayectoria en el ámbito del desarrollo, ha sido pionera en la implantación de medidas contra la pobreza energética incorporando las vertientes ecológica y social en su visión sobre el desarrollo de las personas desfavorecidas. Al igual que en la ocasión anterior vamos a ver también un pequeño vídeo que resume muy bien la actividad que desarrolla ECODES. ECODES es una ONG que busca cómplices y alianzas entre todos los agentes de la sociedad, empresas, ciudadanía, administraciones públicas, sociedad civil para lograr una economía baja en carbono, verde, responsable e inclusivo. Ni un hogar sin energía es el programa de ECODES para hacer frente a la pobreza energética. Para ello, ofrecemos conocimiento empoderando a las personas para reducir sus facturas y mejorar el confort de sus hogares. El programa va dirigido a todas las personas vulnerables que se encuentran en pobreza energética, que no pueden pagar sus facturas de energía o que pasan frío en invierno o calor en verano, pero también a todos los agentes sociales que les ayudan a hacer frente a esta situación. Desde 2013, Ni un hogar sin energía ha logrado llegar a más de 7.000 familias en las 50 provincias españolas, 950 municipios, logrando un ahorro medio del 25% en las facturas de energía de estas familias y todo ello mejorando el confort de sus viviendas. Muy bien, ahora quiero pedirle a Rafael Villaseca, presidente de la Fundación que suba al escenario para entregar este premio, que lo recibe Víctor Viñuales Edo, director de CODES. Víctor, por favor. Yo creo que ninguna de las entidades que estamos aquí trabajamos para recibir premios, pero nos alegramos mucho cuando nos los dan. O sea, que muchísimas gracias Naturgy por este premio, que es una... vitaminas para el espíritu que a veces decae, o sea, que muchísimas, muchísimas gracias a Naturgy. Felicidades a las otras entidades, yo conozco a bastantes y cualquiera podría haber recibido este premio, o sea, que muchísimas felicitaciones. Felicitaciones, ¿no? Gracias al equipo de CODES que lo ha desarrollado, ¿no? Y también gracias a la colaboración y la disposición siempre buena y positiva de las más de 8.500 familias, de los voluntarios que han colaborado en la iniciativa y sin los cuales esta iniciativa no podría haber salido adelante, ¿no? Yo creo que estamos con mascarilla, quiere decir que estamos en pandemia, ¿no? Y todos somos conscientes de que la pandemia está incrementando la vulnerabilidad, ¿no? Ya había bastante porción de gente vulnerable en este país y ahora, pues, se está viendo más, ¿no? Y yo creo que todos tendríamos que hacer una conjura, ¿no? Para tratar de paliar esta pandemia social y económica, ¿no? Y ahí yo lo que pediría es un poco que aprovechemos ese plan de recuperación, ¿no? Pero que las medidas que contempla el plan, por ejemplo, todo el tema de rehabilitación de viviendas, no dejen a la gente más vulnerable. Porque muchas veces esas buenas intenciones de los planificadores sociales, ¿no? No se acaban de traducir en hechos concretos para la gente más vulnerable. Entonces, yo diría un poco en este ecosistema que estamos aquí, ¿no? De entidades sociales, de Naturgy, también que entre todos veamos cómo tratar de afrontar de la mejor manera y escalar con iniciativas más potentes para llegar a más gente a afrontar este enorme desafío que es la pobreza energética en este país. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Aplausos Queridos amigos, buenos días. Es realmente un placer haber podido estar en este acto, en el acto de la primera entrega de premios de este primer premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético. Me corresponden unas palabras para finalizar el acto y se me ocurre primero empezar remarcando que la Fundación Naturgy ya vaya 30 años actuando en diversas áreas pero con una muy clara vocación de desarrollo de programas sociales vinculados siempre al mundo de la energía. De hecho, nuestro presupuesto entendido como una manera de vernos en un 60% está dedicada a acciones sociales, a programas de acción social y el resto a estudios, seminarios, publicaciones, etcétera, donde tratamos de profundizar en temas concretos y realmente importantes del sector energético. Todo ello lo venimos desarrollando desde hace 30 años gracias al apoyo del grupo Naturgy que es el que da vida y el que pone en movimiento esas iniciativas sociales a las que antes he hecho referencia y que quisiera agradecerle el apoyo sostenido durante 30 años a nuestra fundación. Estas actuaciones sociales tienen en estos momentos tres ejes de actuación que me gustaría destacar. El primero es la rehabilitación energética, se acaba de hablar de ella. Nuestra fundación tiene un fondo de solidaridad para rehabilitación energética que actúa de una manera constante con la ayuda de muchas de las fundaciones y organizaciones del tercer sector para llevar a cabo este tipo de actividad. Igualmente, una segunda línea de actividad es la formación y asesoramiento en el consumo responsable que lo hacemos a través de una escuela de energía que impulsa permanentemente estas cuestiones año tras año. Y finalmente, trabajamos en la eficiencia energética y la gestión de la factura de los hogares a través de un voluntariado otra vez muy apoyado por el grupo Natrogy y las personas que como voluntarios colaboran con nuestras actividades. Todo esto ha promovido que hayamos dado un servicio de apoyo directo a más de 100.000 familias y que nos ha permitido estar en contacto no solo con la administración, las diversas administraciones que naturalmente actúan en este campo, sino con muchas organizaciones del tercer sector como las que están aquí hoy representadas. Esto es especialmente relevante en estos momentos en el que, arrastrando aún los ecos de la pasada crisis económico-financiera, se añaden las derivadas, las dificultades y retos derivados de la transición energética en las que estamos envueltos y además la provocada por el COVID-19 con sus clarísimos impactos en la vulnerabilidad de las personas y con un acento en ocasiones dramático en la situación social de muchas familias. La energía está muy presente en la crisis social que padecemos por las razones que comentaba y hemos dedicado un interés especial en ver cómo podemos enfocar nuestros planes y nuestros programas precisamente a esta parte que vemos más de cerca. Pues claramente la Fundación Natursi tiene una vocación clara de actuar en el sector social. Sin embargo, hemos podido comprobar que no somos los únicos en absoluto que estamos preocupados por los impactos sociales de la crisis en el sector energético. En absoluto. Hemos podido comprobar bien al contrario que existen muchas y muy buenas organizaciones de diverso tipo que con diversas iniciativas muy valiosas están colaborando a paliar y mitigar este importante problema. Y se nos ha ocurrido que una de las muchas cosas que podríamos hacer una sería sin duda alguna dar a conocer y premiar en este caso a las que están teniendo éxito en las acciones sociales solidarias relacionadas con el sector de la energía. De ahí se nos ocurrió que una manera de impulsar cómo trabajar en ese sector en concreto en el sector social de la energía sería convocando este concurso y premiando a quienes han desarrollado actividades destacadas. ¿Con qué objeto? Con dos muy claros. La primera es dar a conocer lo mucho y muy bueno que se está haciendo porque se está haciendo. Y la segunda es ayudar, colaborar con esta ayuda económica a que esas iniciativas tengan el mejor futuro posible. Y sinceramente estamos muy satisfechos porque creemos que hemos tenido éxito. En esta primera convocatoria en un año plagado de dificultades si ustedes quieren logísticas y también prácticas 88 candidatos enormemente valiosos se han acercado a este concurso han colaborado y han participado con muy buenos proyectos todos ellos interesantes y que merecían una gran atención. Ha sido pues realmente un trabajo difícil por parte del jurado decidir finalmente quiénes han sido el ganador y el accessit al que yo quiero en este momento a ambos felicitarles muy calurosamente porque sabemos lo difícil que es actuar y además hacerlo con la eficacia que ellos lo han hecho. Y sin duda alguna agradecer al jurado que como ustedes han podido ver está compuesto por muy importantes personalidades de diversos sectores ligados todos ellos de una manera u otra a la problemática social de nuestra sociedad a su desinteresada y entusiasta colaboración en estos premios que han hecho su primera jornada sin ellos sin este trabajo que ha sido serio profesional y realmente alejado de cualquier otro interés que no sea precisamente de premiar a las mejores iniciativas hubiera sido muy difícil lanzar esas iniciativas adelante de verdad que quisiera agradecer muy estrechamente el trabajo que nos han brindado a todos ellos muchas gracias a todos ellos y singularmente al grupo Natursi por su apoyo a todos nosotros y aprovechar la ocasión para decirles que hoy mismo el jurado ha decidido junto con la fundación lanzar ya lo vamos a hacer mañana la segunda convocatoria la correspondiente a las mejores iniciativas sociales en el ámbito energético desarrolladas en el año 2020 esta convocatoria va a ser ya inmediata y pretenderá dar continuidad a esta a esta idea que nos tiene muy contentos y esperamos que se pueda ir consolidando y al mismo tiempo incentivando la acción social en el ámbito energético yo ya solo además de reiterar mis felicitaciones a los que han ganado y también a los que no lo han hecho pero han participado insisto en el buen nivel de todo ello solo me resta agradecer a todos los que directa o indirectamente no solo ayudan a la fundación Natursi sino también a todas las organizaciones desde el tercer sector a colaborar en estas batallas cotidianas que nos llevan cada día a intentar paliar los problemas sociales que sin duda alguna en estos momentos aquejan a nuestra sociedad nada más despedirme de todos ustedes y desde luego emplazarles a la próxima sesión a la próxima convocatoria de estos premios gracias a todos ustedes y buenos días muchas gracias Rafael de verdad gracias a todos a los que están a los que no han podido estar y recordar iniciamos la segunda edición y estamos muy atentos a recibir todas las propuestas muchas gracias de nuevo a todos y ya damos por terminada esta ceremonia de entrega de premios que tengan un feliz resto de día y resto de año en lo que cabe hablar de sostenibilidad es garantizar el bienestar actual y futuro de aquello que nos rodea pero no es solo cuidar de nuestro planeta sino también es preocuparnos de las personas y tener un comportamiento ético y responsable es luchar contra la vulnerabilidad energética activando proyectos para ayudar a los que más lo necesitan mejorando la eficiencia energética de las viviendas vulnerables y formando y asesorando a las familias para que ahorren en su factura todo ello lo hacemos gracias a la labor de nuestro equipo de más de 700 voluntarios en España y a la colaboración que mantenemos con el tercer sector porque en Fundación Naturgy sabemos que no estamos solos en esta tarea contamos con el apoyo de entidades sociales que también ponen toda su energía en mejorar las condiciones de las familias que viven en situación de vulnerabilidad por eso queremos premiar a aquellas personas y organizaciones que como nosotros buscan mejorar la calidad de vida de las personas poniendo todo su empeño en llevar a cabo proyectos energéticos que tienen un impacto real en su día a día proyectos que nos hacen seguir avanzando hacia una transición energética justa sabiendo que gane quien gane ganamos todos Fundación Naturgy